El tema central son las abstracciones, las formas, las abstracciones y ciertos juegos que tienen que ver con la construcción de la imagen misma. Otro gran tema de toda la modernidad es la ciudad, y en este caso es Buenos Aires, que es la ciudad que es fotografiada por todos estos fotógrafos en algún momento. Casi todos ellos hacen algo de fotografía de Buenos Aires. Y después los retratos, los retratos es un tema muy importante. Mundo propio se exhibe en el Malva hasta el 9 de junio. Esta muestra ofrece un amplio panorama sobre la fotografía argentina a lo largo de tres décadas. A mí me parece que muchos visitantes, mucha gente que viene, sale muy enamorada de la fotografía, sale muy enamorada de la fotografía en general y de la fotografía de toda esta época en particular. Creo que hay una magia especial en la foto en gelatina de plata, la fotografía analógica de esta época, en este tipo de imágenes y todos las vemos y nos parece que ya esta magia es muy difícil de encontrar hoy día. Y me parece que la gente se va con una sensación de haber descubierto un mundo nuevo.